Santo Padre, la Santa Madre Iglesia pide que su santidad inscriba en el Registro de los Santos a los Beatos Mártires, Manuel Ruiz López y siete compañeros, y Francisco Muti y Rafael Mazabqui, y los Beatos José Alamano, María Leoní Paradis y Elena Guerra. En el contexto de la persecución contra los cristianos, que a partir de la primavera de 1860 se extendió desde el Líbano hasta Siria, encontraron la muerte los once mártires de Damasco, Manuel Ruiz López, Carmero Volta Banyuls, Engelbert Colland, Nicanor Ascanio Soria, Nicolás María Alberca Torres, Pedro Nolasco Soler Méndez, Francisco Piñazo Peñalver, y Juan Jacob Fernández, de la Orden de los Frailes Menores, así como también Francisco Muti y Rafael Mazabqui, laicos de la Iglesia Maronita. Los ocho religiosos procedían de España, a excepción de uno de origen austriaco. Vivían en Damasco, en el convento franciscano de San Pablo, donde un grupo de rebeldes, animados por un odio religioso muy arraigado, logró penetrar la noche entre el 9 y el 10 de julio de 1860. En ese momento se encontraban Francisco Muti y Rafael, los dos primeros casados y con hijos. El tercero era soltero, cristianos comprometidos con una vida ejemplar de fe y caridad. A la llegada de los perseguidores, el Beato Manuel, superior de la casa, entró corriendo a la iglesia para consumir las especies eucarísticas y fue asesinado al pie del altar. Esa misma noche, también fueron masacrados los demás. Antes de propinarles los golpes que luego los matarían, los atacantes les pidieron de renunciar a su fe cristiana, petición que ninguno de ellos cumplió. La tumba, en la que están enterrados sus cuerpos torturados, sigue siendo hoy un importante lugar de oración para la comunidad cristiana de Damasco. En 1926, bajo el pontificado de Pío XI, fueron proclamados Beatos. El Beato José Alamano nació en Castelnuovo, en Piemonte, en 1851. Y a ordenado sacerdote, aceptó el nombramiento del rector del Santuario de la Consolata, Centro Espiritual de la Ciudad de Turín a la edad de 29 años. Vio inicio a iniciativas de oración y actividades pastorales. Fue sensible a los problemas sociales de los trabajadores y pionero de la prensa católica. Consciente de que toda vocación sacerdotal está naturalmente orientada a llentes, creó el Instituto de los Misioneros de la Consolata. Del mismo carisma nacieron, ocho años después, el Instituto de las Misioneras. El Beato Alamano se dedicó hasta el final de su vida a los institutos que había fundado. Murió en Turín el 16 de febrero de 1926. San Juan Pablo II lo declaró Beato en 1990. La Beata María Leónia París nació en Canadá en 1840. Virginia Lodi era su nombre de bautismo. Su itinerario vocacional que la llevó a vestir el hábito de las hermanas Marianitas de Saint-Laurent de Montreal y a trabajar en varias casas de la congregación en Canadá, en Nueva York, y nuevamente en Canadá, en Merambuc. La llevó finalmente a la fundación del Instituto de las Hermanitas de la Sagrada Familia, con el carisma de asistir moralmente y cuidar materialmente a los sacerdotes. Ya durante su vida, el Instituto tuvo una amplia difusión en Canadá y Estados Unidos. La Beata María Leónia murió el 3 de mayo de 1912. Su beatificación, presidida por San Juan Pablo II, se celebró en Montreal en 1984. La Beata Elena Guerra vivió toda su vida en Lucca, en Toscana, donde nació en 1835. Desde joven pidió poder implicarse en las asociaciones laicales de la ciudad, visitando con las damas de la caridad a los pobres y enfermos. Hizo del Espíritu Santo, del Cenáculo y de la Pentecostés, la piedra angular de su espiritualidad. Particularmente sensible a las dificultades de la mujer de su tiempo, publicó numerosos escritos y se dedicó a un apostolado educativo, primero enseñando a algunas niñas pobres y luego abriendo una escuela para las hijas de la burguesía y la nobleza de Lucca. De ese servicio nació el Instituto de Santa Zita. En 1882 inició la vida común de quienes que se llamaban Oblatas del Espíritu Santo, convirtiéndose cada día más en un verdadero apóstol. En pleno acuerdo con el Magisterio de León XIII de la devoción al Espíritu Santo. Murió el 11 de abril de 1914. El título de Beata le fue atribuido por San Juan XXIII en 1959. Recientemente su santidad aceptó el dictamen de la sesión ordinaria del dicasterio para las causas de los santos para la canonización de los beatos mártires de Damasco y autorizó al mismo tiempo al dicasterio a promulgar los decretos relativos a los milagros realizados por Dios por intercesión de los otros beatos. Queridos hermanos, elevemos nuestras oraciones a Dios Padre Todopoderoso por medio de Jesucristo para que por intercesión de la bienventurada Virgen María y de todos los santos sostenga con su gracia lo que solemnemente estamos por realizar. Con esta oración el Papa Francisco nos introduce a la letanía de los santos esta petición de toda la asamblea, de toda la iglesia para poder solicitar la intercesión de aquellos que nos han precedido en la fe y en el testimonio de la caridad. Entonemos el canto y las letanías. ¡Gracias! 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 la iglesia universal en este momento vemos la procesión de los representantes de las postulaciones de cada uno de estos tres beatos y también de los mártires de damasco se van acercando todos ellos con arreglos florales que van a ser colocados junto a las reliquias se ofrece el incienso para la veneración precisamente de las reliquias que dan testimonio de la vida de santidad de estos hermanos en la fe todos ellos participantes y pertenecientes a las diferentes postulaciones han llegado desde diferentes partes del mundo especialmente desde italia para las dos nuevas santas italianas también encabezados por el presidente de la república italiana el señor sergio matarela hay una delegación que ha llegado desde españa encabezado por el señor félix bolaños ministro de la presidencia de españa otra delegación llegada desde austria encabezado por joseph geisler vicegobernador de la región del tirolo asimismo hay una representación que ha llegado desde canadá encabezados por elizabeth breire diputada federal de sherbrooke y muchos otros peregrinos y simpatizantes de las congregaciones religiosas que han sido fundadas por estos nuevos santos por el resto de los santos Los mártires de Damasco pertenecientes a la familia franciscana de los frailes menores acaban de depositar este incienso para la veneración de las reliquias. Vemos al costado de la imagen de la Virgen María, cada uno de ellos han colocado las reliquias de los nuevos santos. Los ostensorios que contienen los vestigios, partes del cuerpo, de la ropa de estos mártires de Damasco, así como también de los laicos de la Iglesia Maronita. También vemos los ostensorios con los restos del Santo José Alamano y de la Nueva Santa María Leoní Paradis, así como de Elena Guerra, fundadora de las soblatas del Espíritu Santo. Finalmente viene depositado el incienso ante las reliquias de la Santa Elena Guerra. Ahora seguirá, mientras continuamos observando estas reliquias, seguirá el agradecimiento por parte del Cardenal Prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos, acompañado siempre por los postuladores de los nuevos santos, para poder agradecer al Santo Padre por este acto eclesial que ha realizado. Beatísimo Padre, en nombre de la Santa Iglesia le doy las gracias por la declaración hecha por su santidad y le pido humildemente que disponga que venga redactada la Carta Apostólica de la Canonización realizada. El Papa responde diciendo, lo ordenamos.